ya chicos vamos a ver el vídeo de que mono friends kingdom plus beta 3 ojo está la cruz beta 3 está en español fecha de lanzamiento de no vete gameplay vale vamos a revisar aquí lo que tiene que decir el amigo el amigo como se llama le catón gamer hola bienvenidos a un nuevo vídeo el cual tiene como objetivo principal informarles sobre lo que voy a decir a continuación para empezar ya tenemos la fecha en la que se va a lanzar que mono friends kingdom en beta abierta globalmente y aquello ocurrirá el 13 de julio del año 2023 si falta el 13 de julio el 13 de julio la concha de mi madre el jueves porque todos se lanzan los jueves qué está pasando qué le pasa a los juegos gacha con hacer sus cosas los jueves por ejemplo los reseteos de de parche las aplicaciones de los parches en este caso los mantenimientos todos los jueves y qué les pasa con los jueves pero bueno que en dos semanas dos semanas completas vale está bien está muy poco para que este título esté disponible finalmente en occidente y regrese a los países de asia en los que originalmente estaba disponible como tal vez algunos ya han podido notar todavía no se ha lanzado y ya se encuentra en español ahora tenemos es que el jueves se lanza parche el viernes y en caso de error el fin de semana para ganar si todo esté ok yo tengo entendido otra cosa hermano yo tengo entendido que por ejemplo los juegos por lo menos en japón ya no se lanzan los viernes porque los japoneses son tan viciosos que si lanzan algo los viernes algo potente por darte ejemplo un celda un pokémon la gente no va a trabajar por ir a hacer fila para comprar el juego y jugarlo y por eso la los lanzamientos de juego y todo eso no son los viernes me imagino que eso no tiene nada que ver con esto pero no sé de dónde escuché esa mierda lo escuché hace mucho tiempo pero es todos los jueves todos 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 los jueves lo que dice tú nico si tiene tiene razón tiene razón pues que vaya por ahí la cosa pero no sé para mí que lo hacen los jueves para no hacerlo los viernes como son todos unos viciosos de mierda lo hacen los jueves para ir a trabajar el viernes yo también daría y eso no me hace jabón y te creo el pingüino que se enamoró en una waifu sí 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 esta es vale si de algo me sonar de bien en el anulito a nuestro el meme que salió después cuando falleció el pingüinito y eso me alegra bastante tan solo por haber incluido esta traducción me dan ganas de apoyar este juego aunque lamentablemente cuando lo jugué antes en su versión original la cual se había lanzado para sea pero no incluía la traducción al inglés sólo estaba en chino su gacha me terminó estresando no me pareció en general tan amigable con respecto a la obtención de los personajes así que dejé este juego debido a ello espero que no les ocurra lo mismo y puedan disfrutar de este título que ya me parece que vale la pena apoyar ahora mismo o sea que el juego tiene un gacha de mierda uy 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 oye pero se estará haciendo tendencia que los juegos gacha tengan un gacha horrible hermano por ejemplo yo no voy a defender al brown das 2 no lo voy a defender para nada pero el brown das 2 es súper abusivo el gacha es muy abusivo si hace tiempo vimos el el cómo se llama el el sold out y pasó lo mismo y pasó lo mismo en el sold out también tú sacaba armas y personajes también era abusivo y la verdad es que el sold out da muy pocas cositas también para que andamos con cosas el tema de la gema del sold out era un tema bastante complicado de llevar por lo menos por lo que vimos cuando lo revisamos y empezamos a ver las misiones y todo eso en el brown das 2 van a cambiar las misiones diarias ahora por misiones diarias también te van a dar gemas porque eso no había y ahora van a empezar a dar gemas las misiones diarias y semanales así que eso está bien un gran paso de hecho hay varios cambios que se van a agregar al brown das 2 si quieres los vamos a ver más ratito vale si quieres los vemos más ratito pero por lo menos están haciendo algo están escuchando la comunidad y todo eso y eso está súper bueno pero eso no quita de que el gacha de que el gacha es bastante malito ustedes saben gente que yo trato de ser súper objetivos con mis opiniones ustedes lo saben yo lo sé todos lo sabemos mentira mucha gente no lo sabe y es la que llega a tirar mierda a los comentarios de youtube ay dios mio increíble no no yo trato de ser lo más objetivo posible por mucho que me guste un juego no no ustedes saben que yo no soy fanboy vale siempre trato de ser objetivo pero bueno ojalá lo único que espero este juego es que ojalá eeeh compense si es que el gacha va a ser abusivo compense con buenos personajes que sean bastante usables etcétera 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 que es la beta abierta y como es de esperar de cualquier beta cerrada los datos el progreso que consigan hasta que finalice el 3 de julio del año 2023 se va a borrar ya estoy perdiendo las esperanzas de que lancen también el cliente para pc porque en su página oficial incluso hasta el momento en que se publicó este vídeo no hay algún botón o algún enlace que es terrible no tenemos versión para pc ya estamos mal ya estamos mal y hablo sobre esta versión porque si estuvo disponible para computadora eh 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 a ver ¿quién está llegando al juego? dispositivo Neocraft ¿está llegando al juego? Neocraft de ahí vamos a revisar lo que han sacado Neocraft y hablo sobre vamos a revisar lo que han sacado Neocraft de hecho lo voy a dejar buscado porque se me va a olvidar jeje y aquí está Neocraft de ahí lo vamos a revisar no para nada no te convierte en furro lamentablemente terminaron cerrando servidores a finales del año se convierte en un jugador de gacha de juego en español porque el juego va a estar en español no en un furro nos queda la versión para dispositivos móviles y otro aspecto que quiero mencionar y que me alegra poder compartir y decir es que durante su primera beta cerrada fue un caos con respecto a bugs y errores técnicos y eran problemas críticos realmente porque en cualquier momento pasaba algo que impedía que lograras progresar que lograras continuar o interactuando con la app para eso usó la beta para encontrar los errores para informarlo y para que los mejoren en varias horas es normal intentando encontrar la manera de que pueda funcionar correctamente para poder publicar el gameplay cuando jugué la beta el Cruising Boy era injugable y después puedo terminar por una maravilla pero después lo cerraron es solo mi caso no quiere decir que no te va a pasar nada a ti pero en lo personal no he tenido ningún problema ya no he tenido ningún error los FPS también porque antes bajaban de una manera terrible yo veía las escenas por cuadros pero ahora todo funciona bien y los FPS se mantienen más ahora si vamos al gacha un elemento muy importante y lo que me estresó el drop rate es del 2,5 por la mierda ya estoy viendo el primer error y no es el rate que es 2,5 ya me duele un poquito me duele un poquito el rate pero hermano son todos lolis son todos lolis son todos lolis rinoceronte negro búho real cerval rinoceronte blanco primero que todo buenas noches y con todo respeto vengo a reportarme en una zona en tu zona cada día más como estas guatitas como estamos como le da mi rey yo pensé que las betas eran para tirarle mierda al juego antes del lanzamiento también sirve y cual es problema no ninguno hermano ninguno ninguno ningún problema aquí no veo cuatro ningunos problemas no no veo ningún cuatro ningunos problemas hermanos pero tranquilo tranquilo son opiniones son opiniones el drop rate es del 2,5 2,5% ah pero calmado tranquilo miren bien las probabilidades por ciento para los personajes más raros tiene 6 estrellas ah amigo tiene 6 estrellas 5 estrellas 4 estrellas y 3 estrellas yo guatita estoy con más frío que la mierda pero bien tengo sueño tengo frío tengo hambre pero estamos bien estamos bien estamos bien estamos revisando aquí el Kimono Friends Kingdom jueguito que va a llegar el 13 de julio por si quieres jugarlo aquí y disfrutar este hermoso juego con esas waifu lolis que están ahí vale o sea que el rate máximo es de 6 estrellas con una probabilidad de perdón la rareza máxima es de 6 estrellas con una probabilidad del 2,5 es como el Genshi es como el Genshin no el Genshin es peor es como el Arterillar pues el Arterillar tiene un 2,5 pero ojo los personajes de 5 estrellas que vienen siendo no sé si este es el SSR este es el SR la R y el N vale un 6% es bastante bajito ah bastante bajito o sea que uno va a tener que ir tirando personajes de 4 estrellas hasta tener suerte o que se yo que son de 6 estrellas vamos al otro todos estos los 3 que puedo ver por acá un alpaca hermano realizando algunas invocaciones en los que están en los extremos van a desaparecer y este ahí está jaguar alpaca suri ibis nipón es una alpaca es un gacha de kimono si hermano va a salir el 13 de julio de este mes no de este mes no porque saca del próximo mes de julio si pues de julio al Larry le gusta si es Larry un enfermo de mierda hermano al Larry le gustan estas weas perdón este 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 anime también le gusta el de el de las caballos como se llama el Uma Musume también ese bueno es fanático el Uma Musume hermano increíble va a rotar el Paidi es de 80 invocaciones y ya saben como acabo de mencionar el drop rate es del 2,5% para los personajes ¿cuánto dijo 80? más raros que son de 6 estrellas el Paidi es de 80 les va a garantizar un personaje de 6 estrellas no les está diciendo que les van a otorgar el que ustedes desean o el que tiene raid up sino uno de 6 estrellas hay un 60% de probabilidad de que sea uno de los personajes que se pueden observar en este banner si no es alguno de ellos entonces en la segunda oportunidad que obtenga un personaje de 6 estrellas si va a ser si o si de todas maneras el personaje con raid up además y por si ¿en qué Genshin impact he escuchado esta mierda? a ver vale no es 50 y 50 es un 60 y 40 vale ya vale no es igual que el Genshin no 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 es un 60 y 40 me estás diciendo que tengo que tirar 160 veces en el caso que sea el señor de la mala suerte para sacar el personaje de raid con un 2,5 bueno de todas maneras eso es mucho menos que en el arterillar en el arterillar es 200 uy 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 si 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 o sea igual si me pongo a tirarle hate a todos obviamente le vamos a pillar lo malo pero si tomamos en cuenta que el pity es de 80 el primero y tiene 60% de chance de sacar uno de los personajes de acá realmente no está tan tan mal el tema es que el banner es compartido por ejemplo si tú quieres a tu sabrosa alpaca quizás te sale la jaguar y tú no quieres a jaguar por mano no quizás tú no quieres a jaguar por mano y tu sabrosa alpaca ahí va a jaguar entonces tienes que volver a tirar 80% para que te salga uno de los 3% o escogerlo o espero que sea escogerlo espero que tú escojas a uno de los 3% tirando los 160% las 160% tiradas ojalá pero de momento está con cuidado oye cuidadito efectivamente es mucho más generoso no no es generoso esa no es la palabra es mucho más accesible porque generoso no es la palabra generoso es lo que te regalan aquí no nos están regalando nada no sabemos con qué nos vamos con qué vamos a partir en el juego así que generoso de momento no lo sabemos pero si lo hace más accesible que por lo menos el arterillar Leonardo te está ganando el baneo como te gusta como te gusta pero por lo menos es más generoso que no es generosa la palabra es más accesible que el arterillar efectivamente ahí ahí vale vamos a seguir escuchando al muchacho que lo he terminado el conteo de estas 80 invocaciones no se va a resetear aunque el banner rote este banner en sí mismo va a desaparecer van a llegar otros personajes con raid up y aunque eso ocurra el conteo de las 80 invocaciones no, no pasa nada Leo no va a cambiar va a conservar el progreso ah amigo ojo mira, mira, mira va a cambiar va a cambiar con raid up y aunque eso ocurra el conteo de las 80 invocaciones no va a cambiar va a conservar el progreso oh o sea que el pity se guarda entre banners oh ojito banean al Leo por facturas por factos por factores no, no, no no, el Leo es una de las pocas personas que le tira un poquito de ácido al arterillar de a poquito pero con respeto y está bien yo lo acepto no el Willy pero ojito vale si lo vemos así no está tan mal vale si lo vemos así no está tan mal recordemos que un gacho obviamente no podemos obtener todo lo que queramos entonces tiene un rate de 2,5 la rareza máxima es 6 estrellas vale es 6 estrellas y tiene un 60% de chance de sacar el personaje en el pity y si lo fallas después el otro te lo asegura no sabemos si es que es escogido o no por lo menos aquí el muchacho no lo dice pero aquí tenemos 2 amigas de 6 estrellas 2 amigas 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 vale ojalá que sea escogida porque si así quieres tu sabrosa alpaca la puedes coger a las 160 tiradas y el pity se guarda para el siguiente banner eso está bueno vale eso está bueno a veces engañoso por ejemplo el Hawkeye Star Race la guay me dio muchos tickets para empezar pero ya que gasté todo en una sequía enorme es igual de tacaño que el juego hermano al Genshin efectivamente pero yo no puedo decir esas cosas porque la gente se me echa encima la comunidad del Genshin es bastante ¿cómo se llama esto? efusiva por así decirlo pero es el mismo sistema hermano el mismo sistema tiene un 60-40 en vez de un 50-50 y el progreso del banner se mantiene y eso está bueno que el progreso del banner se mantenga está bueno así que bien 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 me gusta mucho este personaje junto con la otra rinoceronte que está por acá rinoceronte negro y blanco algo que tiene muy importante este juego son los combos los cuales hoy está debo decir algo debo decir algo el arte está bonito el arte está bonito y me declaro fan de rinoceronte negro los personajes proveen de beneficios a los personajes con los que forman grupo y esto es un elemento bastante importante realmente en este juego es conveniente que formen un equipo un grupo que tenga varios combos activables por lo tanto incluso si obtienes un personaje de 6 estrellas incluso si obtienes el que más quieres el que más te haya gustado no es conveniente usarlo si elimina algún combo que ya exista en tu grupo en tu equipo activo y eso aumenta en consecuencia nuestra necesidad de obtener de conseguir algún personaje específico para poder formar los combos porque si no la dificultad va a aumentar tanto que no vamos a poder progresar como quisiéramos al menos o simplemente nos vamos a estancar de todas maneras por si acaso vamos a la lista de los amigos amigas todas son mujeres si desean ver cuáles son sus compañeros con los cuales realizan combo entonces acá abajo tienen que tocar donde dice combo lo tocan y ahí les va a mostrar los amigos con los cuales hacen combo bueno comadreja y ciervo ratón pequeño increíble y si también hay un ecosistema de ventajas por elementos no me obliga a usar un personaje específico yo puedo iniciar con el que desee lamentablemente no tengo personajes estos no forman combos así que no importa el orden no mucho puedo cancelar ahora activo esto y voy y listo oye interesante que buena oye bastante interesante el gameplay ojito mira 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 vine buscando cobre y me encontré un lolis animales lo acabas ojito ah bueno mira mira no deja de ser un animal pero bueno ahí está la trama gente ahí está la trama muy bien tiene harto cariño el juego tiene mucho cariño el juego se nota me otorga personajes específicos lo otro es que la animación tiene actuación de voz le hizo bastante daño está está bastante bien cuando el personaje ingresa y todo eso también tiene actuación de voz la animación es bonita están bonitas la verdad están bastante bonitas las animaciones bonitas que nosotros les decimos está bien y ojo que el emulador igual corre súper fluido si de hecho si está corriendo súper bien aquí en el emulador del muchacho el arte es muy lindo y todo pero esto no sería un juego furro en toda su ley no lo sé Carlitos no lo sé de un hit está en la delgada línea de los furros y y los humanoides no tengo idea la verdad es que no tengo idea no no nos metamos en esa discusión hermano usted no pregunte solo góselo pues bien un combate más y me da un ticket de invocación vale vamos a ver como me imagino que va a ser esta esta pelea para que le den el ticket de invocación para que nos muestre el gacha que es el desgraciado vamos a ver ajá y dependiendo del elemento de los personajes que tengo tiene un combo en este caso esplendor vale 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 ahora tengo solo esplendor oye ojito ojito el juego el juego tiene un sistema de piedra papel y tijera básicamente triángulo elemental como quieran llamarlo triángulo de armas como en el fire emnen como quieran decirle y tiene combo elemental al tener un mono equipo del elemento en este caso si tenemos cuatro amigas del mismo elemento el daño aumenta en un 12% a eso sumarle que los personajes tienen combo con otros personajes aumentando más su daño o el efecto que tengan está súper interesante eso está súper interesante eso increíble más 12% de daño cuando salga el juego míralo lo feliz que se tirando por su alpaca no yo voy por ella no sé si será una alpaca o no no creo no sé qué weas pero vamos a ir por ella le hago caso a la recomendación porque los niveles o mejor dicho la dificultad ahora mismo no es mucho ojito mira mira si se tira las plantas rebota hermano y cada vez que vayamos progresando en la historia como ven van a aparecer más elementos una vez dijimos acá que los gachas habían tocado techo en cuanto a la a lo como se llama a las mecánicas y esto la verdad es que está interesante interesante mezclar el entorno con a lo Angry Birds más encima está está bien no me lo esperaba está bien en el aire en el aire interesante interesante si es de la palabra como por ejemplo pueden aparecer portales un jabalí que pase un personaje por uno de ellos y va a salir por otro como sabes que un jabalí tiene que decirlo algo que estén volando por ahí ojo va a usar su habilidad mira mira no lo reventaron ella sola se encarga de todo poco se habla de lo rota que está la comadreja a eso me refería con que un healer ahora mismo no es necesario porque la dificultad es muy baja durante todo este primer mapa pues bien eso sería todo y el gacha todavía no vea indicios del cliente para pc pero se comprende se entiende si no tienen más presupuesto para poder invertir en ello en su desarrollo amigo tiene el ticket han trabajado en la traducción al español en esta tercera beta cerrada está en inglés chino simplificado o tiene un yolo por lo menos para que veamos la animación del hecho van a agregar aún más traducción ya veremos todas las que va a poseer en su lanzamiento como beta abierta el 13 de junio muchas gracias por su tiempo por haber visto una pena una pena una pena pero bueno oye bastante interesante lo que acabamos de presenciar hoy día el hito que ustedes vieron hoy día aquí en el canal lo marca precedente la verdad un jueguito bastante digamos humanoide bastante humanoide la verdad y no se ve mal no se ve mal la mecánica tipo angry birds con que se pudiera usar el entorno ya sea para rebotar y me imagino que se podrían hacer otras cosas no no me lo habría imaginado la verdad ahí estamos claro que mi mente es demasiado corta y que esta gente vive en el futuro así que aguanten que monofriends vieja no me importa nada el 13 de julio sale este jueguito en versión global y los vamos a probar aquí en directito en el moradito chicos así que todos a seguirme a suscribirse a toda esa guapa porque si llegamos a los 3000 suscriptores gente si llegamos a los 3000 va a haber sorteos de que de un montón de huevas así que no mentira va a haber sorteos de un par de pases de 5 dólares ahí para la gente para algún jueguito o 5 dólares para Paypal para que tú lo gastes en la mierda que quieras cuando va a pasar esto cuando lleguemos a los 3000 suscriptores y va a ser el fin de mes de ese mes por ejemplo si llegamos ojo 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 grande veración por el follow se agradece si llegamos a los 3000 subs en julio vamos a hacer el sorteo a final de mes de julio si llegamos en agosto en agosto y así así que están todos cordialmente invitados a suscribirse al youtube a seguirme a Karen Morado y lo que sea así que oye bastante bien el jueguito me llamó la atención me llamó la atención a la atención